Vamos a decirle sin temor, con alegría, con gozo al Señor lo siente. Mi alma tiene sed de ti, Señor, mi carne te anhela cual tierra seca. Oye mi voz, Señor Jesús, si atiende hoy mi oración, con confianza dígale. Mi roca fuerte eres tú, Señor, por ti pacientemente esperaré, solo te pido que me des sí, fuerza y poder en la tentación. Porque a tu lado venceré, sí, seguro estoy en ti, Señor. Señor, si he de sufrir por ti yo sufriré. Pero este mundo tiene que saber que Jesucristo el precio ya pagó. Y por su gracia salvos somos hoy, cuando en la cruz su sangre derramó, lo hizo pensando solo en ti. Te das cuenta mi querida mamá, cuando Cristo Jesús fue a la cruz, al madero, solamente y exclusivamente estaba pensando en usted, porque le ama. Por eso, si quieres tú con Él vivir, mira. Ábrele pronto ya tu corazón y dile Señor Jesús mi Salvador. Te necesito tu corazón, porque a tu lado venceré. Sí, seguro estoy en ti, Señor, si he de sufrir por ti yo sufriré. Pero este mundo tiene que saber que Jesucristo el precio ya pagó. Y por su gracia salvos somos hoy, cuando en la cruz su sangre derramó, lo hizo pensando solo en ti. Y por su gracia salvos somos hoy, cuando en la cruz su sangre derramó, lo hizo pensando solo en ti. Así es, mi querido joven. Lo hizo pensando solo en ti. Amén. Lo hizo pensando en nosotros, mi hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y mire lo que dice el Señor, porque de tal manera amó Dios a quién. Y quiénes están en el mundo, todos, mi hermano. Dios no habla de una religión, no, no, no. Habla una respuesta que usted tiene que darle a nuestro Señor. Yo estoy viajando para Cuautala, Morelos, pronto, mi hermano, aquí en el mes de diciembre. Y una hermana, tenemos estudio bíblico por teléfono, mi hermano. Y ella me pregunta, hermano, ¿cómo puedo guardar el día del Señor? Y dígame, ¿cuál es el día del Señor? Y le explicamos, mi hermana querida, ella con mucho cariño y con mucho amor, aceptó el día del Señor. Y próximamente, el 17 de diciembre o el 16 de diciembre, ella está entrando a las aguas del bautismo para sellar su pacto y su amor con Cristo Jesús. Amén. Pero es esta noche, mi amado, el Señor te está llamando. Y te está diciendo, ven, ven. Y aquí vengo pronto. Y hoy puede ser el día grande y maravilloso para ti. Vamos a seguir alabando y vamos a seguir preparando el corazón para escuchar la palabra de Dios en los labios del siervo que el Señor escogió para toda esta semana, el pastor Roger Hernández. Así que prepárense para el mensaje de esta noche. Escuche bien. Hay momentos, hay momentos, momentos de aflicción, cuando el enemigo ataca a Coaleo, rugiente, sabes una cosa. Y cuando él toma el timón, no hay tormentas que lo detenga. Toma mi vida. Toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí. Rota eterna, mi esperanza, eres tú. Sabes una cosa, mi querida amiga, mi querida mamá, cuando vengan las tormentas de la vida, las enfermedades, los problemas, escóndete bajo las alas del Omnipotente. Ahí está tu seguridad, en Cristo Jesús. Amén. Por eso, sabes una cosa. Y cuando él toma el timón, no hay tormentas que lo detenga. Toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí. Ropa eterna, mi esperanza, eres tú. Ropa eterna, mi esperanza, eres tú. Y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Roca eterna, mi esperanza, eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú Roca eterna, mi esperanza eres tú Que tu esperanza sea Jesús, y venga lo que venga, pase lo que pase Que siempre estés de parte de la justicia de Dios Vendrán problemas mamá, si es cierto, vendrán dificultades papá, cierto también Pero el Señor ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo Hace un momento una jovencita hermosa me dice, hermano, gracias por sus cantos Porque en los momentos difíciles de mi vida Siempre una palabra que ha salido del canto que usted entona Me ha ayudado para seguir adelante Mi hermano me dio un poco de tristeza porque una jovencita El Señor dice, en tu juventud, ¿qué tienes que hacer? Alégrate joven, ¿dónde? En tu juventud, dice el Señor Tienes que pasar tus días lindos, hermosos al lado del Señor Acuérdate de tu Creador en los días de qué? De tu juventud Antes que vengan los días malos, dice el Señor Y mi hermano querido, que esta noche sea una noche de victoria para usted Que esta noche pueda encontrarse con el Rey de la Gloria que es Jesús Que esta noche al salir de aquí, de esta iglesia Usted pueda decir, esta noche me encontré con Cristo Jesús Porque te has preguntado, ¿por qué el Señor te ama tanto? Dios dejó todo, todo Para enviar a su Hijo unigénito por usted Porque le ama, simple y sencillamente Porque le ama tanto Escuche cuánto le ama al Señor No puedo entender No puedo evitar Que me ames tanto, tanto, oh Jesús No puedo entender No puedo evitar Si lo único que hago es huir de ti Porque te empeñas tanto en mí, Señor Porque me buscas solo a mí Porque me amas siendo tal como soy Porque me insistes Si la espalda te doy Porque sufriste en la cruz por mí Y porque tuviste que morir o no Porque te hiciste hombre siendo Dios Y soportaste golpes sin razón Porque me amas siendo un pecador Y me ofreces vida y salvación Porque me amas tanto Dígale al Señor Dígale al Señor ¿Por qué me amas tanto, Dios? Yo no lo puedo entender, pero No puedo evitar Y aunque trate de esconderme Tú me encontrarás No puedo entender No puedo evitar No puedo evitar Harás todo lo imposible Porque vuelvo a ti Porque te empeñas tanto en mí, Señor Porque me buscas solo a mí Porque me amas siendo tal como soy Porque me amas siendo tal como soy Porque me insistes y la espalda te doy Porque sufriste en la cruz por mí Y porque tuviste que morir o no Porque te hiciste hombre siendo Dios Y soportaste golpes sin razón Porque me amas siendo un pecador Y me ofreces vida y salvación Porque me amas siendo tal como soy Y porque me insistes y la espalda te doy Porque sufriste en la cruz por mí Y porque tuviste que morir o no Porque te hiciste hombre siendo Dios Y soportaste golpes sin razón Porque me amas siendo un pecador Y me ofreces vida y salvación Y me ofreces vida y salvación Porque me amas siendo tal como soy Porque me amas tanto Porque me amas siendo tal como soy Y por qué no Y por qué no Porque nos amas tanto Amén ¿Por qué el Señor nos ama tanto, mi hermano? Yo no entiendo Después de hacer droga, alcohol Tener muchos problemas con mi esposa Al grado de la separación, del divorcio Yo no entiendo por qué el Señor me ama tanto Llegó el héroe de la película Jesús Cuando ya estaba a punto del divorcio El Señor llega y con facilidad arregla la situación Y eso hace 20 años ya, mi hermano Y yo puedo decirte con seguridad, soy feliz Soy feliz en primer lugar porque tengo a Cristo en mi corazón Y gracias a Dios, Él reconstruyó mi matrimonio Y hoy mi mujer me ama, amo a mi esposa Y los dos perseveramos en la fe hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez Yo pregunto esta noche, ¿cuántos quisieran ser salvos? Levanta su mano Mire, mi hermano Entonces esta semana usted tiene que hacer una buena decisión para vida eterna Esta noche puede ser su noche linda Esta noche puede ser su noche maravillosa Esta puede ser la noche que usted ha estado esperando Por mucho tiempo Y mi hermano querido, cuando usted escuche la palabra por medio Del sermón esta noche en los labios del Pastor Roger Hernández Oh querido Usted tiene que levantarse y venir al encuentro No de Felipe, no del Pastor al encuentro de su Dios De Cristo Jesús que lo sigue esperando Amén Así que vamos a seguir cantando y vamos a preparar el corazón Porque hoy el mensaje será nuevamente poderosa Como la noche anterior Ya falta menos que ayer Y usted que tiene que hacer La decisión Ya falta menos que ayer Si usted conoce el canto Ayúdeme a cantar Juntos vamos a darle a especial a nuestro Dios Ya falta menos que ayer Ya falta menos que ayer Jesús muy pronto vendrá Ya quiero estar en mi hogar Y conocer a Moisés A Pablo, Pedro y a Juan Ya falta menos que ayer Hay señales por doquier ¿Cómo dice? Gloria a Dios Una vez más Ya falta menos que ayer Ahora más fuerte Ya quiero estar en mi hogar Ya quiero ver a mi rey Al que me dio libertad Quiero por fin abrazar Y su rostro contemplar Ya falta menos que ayer Hay señales por doquier Ya falta menos Ahora más fuerte Y caminar juntito a él Por esas calles de cristal Ver con mis ojos La hermosa Jerusalén Ver a mi esposa Y a mis hijos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles Cantando Cantando Gloria a Dios Y caminar Juntito a él Juntito a él Calles de cristal Ver con mis ojos La hermosa Jerusalén Ver a mi esposa Y a mis hijos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles Cantando Gloria a Dios Ahora pregunto ¿Cuántos quisieran Que el Señor viniera pronto ya? La Biblia dice No se turbe pues vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi padre ¿Cuántas moradas hay? Ah, y una puede ser de usted Mi querida mamá Por eso Ya falta menos que ayer Ya quiero ver a mi rey Al que me dio libertad Quiero por fin abrazar Y su rostro contemplar Ya falta menos que ayer Hay señales por doquier Díganlo usted Gloria a Dios Y caminar Juntito a él Calles de cristal Ver con mis ojos La hermosa La hermosa Jerusalén Ver a mi esposa Y a mis hijos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles Cantando Gloria a Dios Adiós Y a mi esposa Adiós Y a mis hijos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles cantando Gloria a Dios Ya falta menos que ayer Ya falta menos que ayer Amén Ya falta menos que ayer Yo quisiera ya que Jesús viniera pronto hermano Mire y a mí ya me tocó sepultar a mi madre Hace dos años sepulté a mi padre Hace dos años sepulté a mi hermana Hace dos años sepulté a mi otra hermana Hace dos años sepulté a mi cuñada, a mi cuñado Hoy tengo familiares enfermos, hermanos Y yo quisiera que viniera Jesús mi hermano Pero el Señor no viene porque tiene tanto amor por usted Que usted tiene que venir al encuentro del Señor No quisiera usted venir al Señor Entregarle su vida completa al Señor Y verá las cosas grandes y maravillosas que el Señor puede hacer contigo Dios es lindo Te pregunto cuántos quisieran escuchar la voz de Dios hoy esta noche Cuántos quisieran escuchar la voz de Dios Ah, dígale al que está a su lado Prepárate Porque hoy el Señor va a hablarte Directo a tu corazón Por medio de la palabra esta noche Dígale así Jesús Otra vez Aquí estoy arrodillado ante tus pies Tú Eres fiel Aunque siempre te fallamos Eres fiel Esta vez no voy a suplicarte Ni hablaré Señor Solo déjame estar cerca Junto a ti Quiero escuchar tu voz Y acariciar tus pies Y recostarme entre tu pecho Acurrucándome Quiero escuchar tu voz Y acariciar tus pies Y recostarme entre tu pecho Acurrucándome Sabes una cosa mi querida mamá El apóstol San Juan sabía muy bien lo que hacía En un momento de tristeza, de tribulación Venía y se recostaba en el pecho de Cristo Jesús Porque sabía que el mejor lugar del mundo Era los pies del Salvador Por eso esta noche mi querida mamá Por eso esta noche mi querido papá Tienes la oportunidad De venir y de recostarte en los brazos Más seguros En los brazos de Jesús Mi pregunta es ¿Quisieras? Jesús Otra vez Me levantas Y me abrazas Con amor Y mire Jesús Otra vez Me perdonas Aunque vuelva yo a caer Esta vez No voy a suplicarte Ni hablaré Señor Solo déjame estar cerca Junto a ti Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Y acariciar tus pies Y recostarme entre tu pecho Acurrucándome Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Y acariciar tus pies Y recostarme entre tu pecho Acurrucándome Y recostarme entre tu pecho Acurrucándome Y recostarme entre tu pecho Acurrucándome Acurrucándome Y recostarme entre tu pecho Acurrucándome Acurrucándome El mejor lugar del mundo Dice un canto Una alabanza Es a los pies Es a los pies del Señor Hoy tienes la oportunidad De venir Y de acurrucarte En los brazos Más seguros ¿Sabes una cosa? Mi hermano Era en las tres y media De la mañana Cuando yo estaba Terminando este canto Ya hace unos años Atrás Yo me pude acurrucar Contadas las veces Tres ocasiones En los brazos De mi madre Nuestra familia Fue una familia Con muchos problemas Dificultades No porque uno Fuera de una religión Y otro de otra No, no, no Mi padre fue testigo De Jehová Mi madre fue católica Por 65 años Pero gracias a Dios Mi viejita Un día dijo No Yo quiero Vivir por la eternidad Y un día Después de darle Todos los estudios Y campañas Con el pastor Alejandro Bullón Y otros pastores Decidió ella Entregar su vida Y bajar a las aguas Del bautismo Y hace dos años Mi padre 70 años Como testigo de Jehová Sus últimas palabras Fueron Creo en la sangre Y el poder De Cristo Jesús Que el puede Redivirme Y puede darme Salvación Y vida eterna Infarto Y murió Y eso me da gozo Y alegría Mi hermano Porque hay esperanza En Cristo Jesús Yo sé que a mis padres Mis dos padres Mi madre Mi padre Los volveré a ver Una vez más Pero yo quisiera Verte a ti también Que pueda abrazarte Y decirte Valió la pena Porque Cristo Lo que prometió Lo cumplió Ahí hablaremos En presente Porque Cristo Jesús Estará con nosotros Ahí juntamente Con nosotros Escucha este canto Vamos a prepararnos Para el mensaje Ya Casi estamos ya A las puertas A las puertas Y rogamos en el Señor Que el Espíritu de Dios Se pueda mover con poder Vamos a cantar Está muy fácil este canto Miren como dice Yo soy la luz El pan de vida El pan de vida Yo soy Soy el camino La verdad La vida La vida Yo soy Yo soy La resurrección Yo soy Yo soy Jesús Por eso Él es la luz Él es la luz El pan de vida Es Él Es el camino Es el camino Es el camino Es el camino La verdad La vida Es Él Y la resurrección Es la resurrección Es la resurrección Él es Jesús Por eso Dios No tengo temor Tranquilo Yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor No tengo temor Confiado Yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo Yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado Confiado Yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control Si Jesús va en tu barco Mi hermano Mi amigo Joven No hay por qué tener miedo No hay por qué tener temor Porque Él ha prometido Llevarnos A un puerto Seguramente Soy el buen pastor Soy el buen pastor Y mis ovejas Oyen mi voz Yo soy el que Soy Soy el que soy Soy tu fuerza Y tu galardón Yo soy tu amigo Así dice el Señor Soy tu amigo Yo soy Jesús No tengo temor Tranquilo Yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor No tengo temor Confiado Yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo Yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor No tengo temor Confiado Yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor No tengo temor No tengo temor No tengo temor, confiado yo voy, Jesús ve en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy, Jesús ve en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy, Jesús ve en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Amén. Debe de estar tranquilo usted porque el barco, hay un capitán que con seguridad lo va a llevar hasta puerto, puerto seguro. Amén. Así que vamos a preparar nuestro corazón porque viene el mensaje, el alimento sólido, mi hermano, viene a continuación. Yo estoy feliz, ¿sabe por qué estoy feliz? Porque yo tengo un hermano mayor, tiene cinco años mayor que yo, él tiene 35, yo tengo 30. Así que, ¿por qué se ríe, hermano? Él es mayor que yo, cinco años, mi hermano. Y yo aprendí y recuerdo que él tenía un maestro de guitarra, mi hermano. Mi padre, la oveja negra de mi hogar fui yo. Yo fui internado desde los cinco años hasta los 15 años de edad. No vi a mis padres hasta seis años después. Y mi padre, su consentido era, espero que no me esté viendo mi hermano. Su consentido era mi hermano. Y le puso un maestro de guitarra a mi hermano. Así que mientras el maestro tocaba con mi hermano, yo me sentaba enfrente, recuerdo siempre, y miraba cuáles son, porque no alcanzaba a escuchar, nomás veía los acordes que hacían. Y de repente que yo me quedaba viendo hacia la guitarra, veía yo que el maestro me hacía así. O sea, tú no, pagaron por él. Así que yo me daba la vuelta, mi hermano, y me chiveaba, pues eres, estoy hablando, tenía nueve años de edad. Finalmente, cuando mi hermano dejaba la guitarra con el maestro, yo tomaba la guitarra y me acordaba de los acordes. Y así comencé a aprender, mi hermano. Un viejito, como de 80 años, me dijo, cuando tu hermano y el maestro estén practicando, mira, tú agarra tu brazo, derecho, ese es el brazo de la guitarra, y los acordes tú los haces aquí, y te los aprendes. Así que yo comencé a hacer los acordes aquí. Y finalmente aprendí, mi hermano. Pero ¿cuál es la alegría, mi hermano querido? Mi hermano fracasó repetidas ocasiones, un matrimonio, otro y otro y otro. Pero me da gozo saber que hace unos meses atrás, él se bautizó en el nombre del Señor. Y entregó su vida por completo al Señor. Y donde yo aprendí a escribir precisamente de él. Y hace tres días, me llega la noticia y me dice, escribí el primer canto para Dios, me dice él. Así que, gloria a Dios, le dije. Espero que perseveres en la fe, y que juntos un día podamos cantar. Osana, Osana, a nuestro Señor. Vamos a prepararnos, mi hermano, porque el mensaje de esta noche, yo no me lo quiero perder. Por supuesto, usted tampoco. Creo que eso yo lo canté, mi hermano. Vamos a preparar nuestro corazón con este canto, la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. De aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Pronto vendrá. Pronto Él vendrá. Cristo, muy pronto, muy pronto vendrá. La segunda venida de Jesús. Con poder y gran gloria vendrá. Millones de millones le servirán. Santo, santo, santo el Señor. Me ayuda a cantar. Todo, ojo, 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 le verán. Una vez más. Todo, ojo, ojo, le verán. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, Y la trompeta finalmente sonará, gloria a Dios Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente, gloria a Dios Guerras y rumores de guerras, oirás Nación contra nación se levantará Más el que persevere hasta el fin ¿Qué va a pasar? Este será salvo, dice el Señor Una vez más Todo, oh, oh, le verá Todo, oh, oh, le verá Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente Una vez más Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Miren lo lindo Lo mortal se vestirá de inmortalidad Lo corrupto e incorruptible al fin será ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? Dígale así, ¿dónde está, oh muerte, tú aquí con última vez? Todo, oh, oh, le verá, todo, oh, oh, le verá, será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. La trompeta sonará, Cristo vendrá, en gloria y majestad. Dios te bendiga. La trompeta sonará, Cristo vendrá, en gloria y majestad.